Los objetivos de estas ordenanzas son básicamente la lucha contra el cambio climático, la producción de energía verde, la movilidad sostenible y el uso del transporte público. Queremos con estas ordenanzas tener vehículos menos contaminantes, viviendas más eficientes y empresas más competitivas y más sostenibles. Incorporamos bonificaciones muy importantes para empresas y para familias, yo creo que con criterios muy claros y muy sencillos y que además permiten incentivar la inversión y la generación de empleo en la ciudad. No estamos hablando de bonificar por bonificar, estamos hablando de bonificar cuando hay inversiones en la ciudad. Lo ha planteado Erika, la bonificación a la instalación de paneles fotovoltaicos del IBI. Vamos en usos residenciales al máximo de lo que nos permite la ley de haciendas locales, al 50%, durante tres años. Y en usos industriales o terciarios vamos al 25% durante tres años del recibo del impuesto de bienes inmuebles hasta llegar a un máximo del 60% del coste de la instalación. Simplificando absolutamente los requisitos, sabéis que en esta ciudad con una declaración responsable, con un acto comunicado, se pueden, en la mayor parte, no en el casco histórico, instalar paneles fotovoltaicos y digamos que la redacción nueva de la bonificación va a hacer todavía más fáciles los criterios que a veces eran de difícil comprensión. ¡Gracias! ¡Gracias!